No, quiero ver dónde estás. Desde acá nomás, este... Pero todavía no comienza, pues quiero filmarle a él primero. ¿Ya? Ahí, ahí, ahí. Entonces vamos atrás. Ya va a comenzar a filmar. Quería filmarle primero a él. Quería filmarle primero a él y ahí bajando, bajando, bajando. ¿Dónde se han cambiado? Abajo, en el aire libre. ¿Y cómo paro acá? Pausa. ¿Ya? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, Sofira, ¿ya? Una vez más, ¿ya? Estamos coordinando con la escala mamá, ¿ya? Una vez más, una vez más, una vez más. ¡Ey! 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 ¡Ey Gracias por ver el video.